¿Qué onda amigos de Escabeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian Y yo Karo Hola, yo soy Jess de Escabeche Y yo soy Eric Hola, nosotros somos Ed y Chío Y hoy vamos a responder preguntas picantes, calientes No sé quién inventó esto Como ya saben, va a ser 14 de febrero, si no es que ya es Ya es ¿Quieres ser mi Valentín? Oh No Por el motivo de esa tan hermosa fecha Vamos a preguntarnos cosas específicas El uno al otro Un tanto incómodas En caso de que no quieras responder a alguna de las preguntas Vamos a utilizar esta bella tómbola con preguntas aleatorias Pues para salvarte, ¿no? ¿Todas las de aquí son preguntas incómodas? En teoría ¿Y estas también? Sí Ah O sea, es como un comodín Ah, doble incómodo Ok Exacto Nos gusta poner las cosas incómodas aquí Y vamos a estar intercalados con todas las parejas del squad ¿Cómo? ¿No somos pareja? A ver tú, dime qué somos Bueno, al rato Esta pregunta no viene Al rato me contestas eso Ok Comienza tú Va ¿Qué comida odió? Ay, es muy sencilla esa pregunta Ay, siento que va a decir algo que no hay caso Eh, ¿y tomate? Eso no es comida ¿Cómo no? Una comida Comida ¿Aguacate? Todo lo que lleve No, más al rato te voy a decir Huevo Huevo No puedes comer huevo en ninguna de sus presentaciones Eh, cabezca, cabezca Tenemos un saludo especial Está medio teto Muy teto ¿Lista? No Bueno, empiezas tú Ok, bebito ¿Cuál es mi rutina de noche? Te comes 20 tacos y te acuestas a dormir con pantalón Claro que no No seas mentiroso No, a ver, tu rutina que se refiere ¿Qué? ¿A como al skin care o algo así? Sí, o sea ¿Qué pasos hago antes de yo ir a dormir? Primero te lavas la cara No, primero te desmaquillas Ok Luego te lavas la cara con jabón cera B Luego de que te lavas la cara, te pones una crema Y no sé si siempre, pero luego se echa algo como para refrescarse Y luego echamos paciencia Y luego dormimos Ah, no, esa no No, esa no No, esa ya no es de rutina Ok, ok Bueno, bebé Sorprendida Sorprendida que dé Describe mi cita perfecta Primero creo que debo de ser yo o alguien más No, sí tú, obvio Eh, en el bosque de comer una buena sabrosa pizza Y ya ¿Ah, sí? ¿Ya nada más? ¿Qué? Ay, te falta más emoción No sé qué Esperaría que para San Valentín me invitaran al bosque Ok, déjamelo anoto Con un picnic, vino, uvas Y que tomáramos alguna bebida caliente y abrazaditos con una frazada Qué romántico, me late ese plan Y con malla y moca Me enamoré Carolina Díaz ¿Qué estudié? No estudiaste comunicación Eso estoy segura Ni tampoco estudiaste para ser abogado Eso quisieras, derecho Pero no Yo diciendo todas, pero... Pero no, pero no lo que se te pregunta ¿Estudiaste mercadotec... No, no No Espérame Ingeniería No es cierto ¿Qué estudiaste? Estudié negocios internacionales Ah, esto era difícil A ver, dime algo muy negocio internacional ¿Sabes qué es un incoterm? No Ok, te la creo ¿Quién de los dos es más fácil que se quede dormido al ver una película? Es muy obvio Es muy obvio Yo Sí, a ver Chiro tiene un talento así nato para ver películas en la noche y ni siquiera a la mitad No va ni a la mitad de la película y ya está Para vivir, sí O sea, parece que la pongo para arrullar, nunca termina de ver las películas Incluso si vamos al cine en la noche, hay muchas veces que no se aguanta y se duerme Ah, pues es que... Pero también depende de la película Sí, sí, depende de la película ¿A qué edad tuve mi primera novia? ¿Novia, novia o liguezón? Liguezón Porque novia, novia, no más yo ¿Sí o no? Sí Ah, maldito No, sí, sí eres mi primera novia Dijiste que yo era tu primera novia formal, las demás habían sido amigas con derecho ¿Qué es formal? O sea, a mí me llevaste y me presentaste a tu familia Ah, ¿Hubo alguien más? No Pinche Ah, no sé No Ya sabes que a mí me cuesta mucho trabajo decir, ¿quieres ser mi novia? Entonces, a lo mejor nunca lo dije con otras parejas Bueno, sí ¿De qué color es mi pelo natural? Es muy sencillo Castaño Oscuro No ¿Cómo no? No, soy rubia No, sí, estoy bien Bravo, lo estoy haciendo increíble Aquí se ve quién de verdad pone todo su empeño en esta relación bonita Relación, no relación De amistad Y amor Ese día algo cambió dentro de Lotso Siguiente pregunta, chido ¿Cuál es el miedo más grande que tengo? A las abejas Tenías que decir perderme No, le tiene más miedo a las abejas Sin duda La neta, sí Podría perderme, pero no podría estar al lado de un panal de abejas Uy, no, es que a ver No tengo nada en contra de ellas Nunca las mato ni nada Pero hijas de su madre ¿Cómo dan miedo? No, no, es que cada que estamos en un lugar comiendo Cuando se acerca una abeja, Eddy cambia de personalidad y empieza a gritar así Y sale corriendo Me dan mucho miedo, de verdad Abejas nunca me piquen, por favor Nunca me he picado una abeja Pero espero que nunca lo hagan Tal vez necesitas que te pique ¿Te imaginas que soy alérgico? No Soy alérgico a muchas cosas, ¿eh? Se hinchaba más, ¿no? Hola, soy Eddy, me picó una abeja ¿Qué talla de zapato soy? Calzas grande Pero estoy preguntando del zapato Ya, no me vean Producción Eres más o menos como Eddy Ah, cabrón No, no de eso ¿Yo cómo? Porque luego se prestan los tenis Entonces calzas como del ocho, ocho y medio Ocho A ver, Caro, ¿cuál es mi comida favorita? Fácil Los tacos ¿De qué? Ay, pastor Ahí está, ¿ves? Ahora, si me quieres enamorar Puedes comprarme una rosca O sea, no estás Una rosca de tacos al pastor Esta que está apareciendo en pantalla Que te los compre, Dua Jalo ¿A qué edad me vine a vivir a la CDMX? Fá, chabón A ver, deja de regreso a los años Ay, eso no se vale A los 17 No ¿Sí? ¿No? A ver, si viniste en el 2017, ¿no? Sí Ajá Sí, cumpliste en marzo, ¿no? Tenía 18, iba a cumplir 19 Ah, bueno, por un año Tampoco pasa nada por un año Bueno, casi Era una joven muy pequeña Con sueños Con sueños en la maleta Y luego terminó con Eddy Es lo que hay ¿Cuál fue nuestra primera cita? La que nos escondimos de Brian y Eddy La real, real, real La real, real Ok Primero no le dijimos a Brian y Eddy Y fuimos a una plaza A comer sushi Y ya después fuimos al cine Y ya nos dimos Ay, no, no nos besamos No, ay, no Después del cine, ¿qué? Después del cine la llevé a su casa Y no se bajaba del carro para nada Se quedó ahí Me agarré de la patata Y así como Ya llegamos Y ya se despidió Y ya ahí nos besamos Y fue muy romántico Y fue un gran primer beso Nos complementamos Yo me acuerdo unas cosas Ella de otras A ver, esta está buena ¿Quién es mi jugador favorito de fútbol? Porque ya hemos tenido esta discusión Ah, discusión Porque yo soy Team Bicho Y tú Team Messi Entonces Messi Pero dilo así, contundente a la cámara Messi es el jugador favorito de Brian No, no solamente es mi jugador favorito Amo a Messi Es más, podría tener una relación con él Él podría tener una relación con todo el mundo Excepto conmigo ¿Es cierto? No, sea agresivo Esta va a estar muy difícil, ¿eh? O sea, esta yo creo que nadie de aquí se lo sabe Nadie Espero que tú sí Ya me asustó La pregunta dice ¿Cuál es mi cómic favorito? Híjole Si me habías dicho una vez Pero no me acuerdo Bueno, si no puede Y la contesta Brian Brian pasa mejor a hacer esto ¿Patman vs Superman? No ¿Star Wars? ¿Tiene cómic de Star Wars? Yo tengo una opción Flashpoint Poste, ¿eh? Estaba muy cerca Muy cerca O sea, yo digo que sí podría ser el 2 Me sorprende que Brian haya estado tan cerca, ¿eh? Estaba difícil Mi cómic favorito es toda la historia de Civil War Ok Civil War No, hubiera pensado la batalla final con Thanos Ah, pero es que esas hay muchas Sorry ¿Qué signo zodiacal soy? Libra Muy fácil Con ascendente a Aquarius No Aries No Ah, con ascendente a Pisces Yo te lo sé O sea, tú y yo estamos en el mismo Mundo Mundo de signos O sea, somos El uno para el otro No Aire, fuego, tierra, agua ¿Qué somos? Aire Ah, sí Eso no es porque sabes Por eso somos tan chidos Dos segundos antes peleando ¿Quién es mi mejor amigo? Amigo, no amiga Amigo Tu hermano Pero no cuenta porque es mi hermano Pero tú me has dicho que es tu mejor amigo Sí, pero no cuenta en este caso porque es mi hermano Tu mejor amigo es Vanas No Está tonto Su mejor amigo soy yo No, pues ya perdiste ¿Por qué? Porque ya fueron muchas ¿Pero quién es tu mejor amigo? Tú Pues no que no somos amigos Ok Qué situación tan complicada Cuando le conviene somos amigos Cuando no, no somos amigos, ¿sí? ¿Cómo que cuando me conviene somos amigos? Pues sí, de repente dices Ay, sí, es muy chiquis Y de repente No, es caro mi amiga Y ya ni es carito Es caro Caro mi amiga ¿Cuál es mi apodo favorito para llamarte? Manteconcha No es cierto Ni siquiera te digo así, payaso Está mintiendo A ver, me dices de muchas formas ¿Bebé? Sí, dice bebito Sí, sí O sea, sí, pero no es el favorito Bueno, es mi favorito Es que no me quiero ver tan ridículo como Brian Como que chiquis Ay, hay uno que todos los días uso Chiquito O sea, la vas a ver No me acuerdo ahorita Es que cuando uno lo ponen delante de las cámaras Babies Es lo mismo Nada más porque lo dijo en inglés Esto es original No, no, no Es babies O sea, que quiere tener bebés No, no Y también te digo toto Ah, bueno, eso sí Te digo, oye, toto ¿Cuál es el país al que me gustaría viajar? Yo digo que a Italia por tu apellido, ¿no? No Lindoros Pizza Por eso en un restaurante Acabamos de ir Sí, pero otro ¿A otro? ¿Como Suiza o algo así? Sí, también Sí, ¿ves? No estoy tan perdida Nos conocemos perfecto ¿Yo dónde vine? A París A París Ya llévame A ver, Caro ¿Cuál fue tu primera impresión de mí? La verdad Sí, sí, sí Se hacía la que Ay, yo, qué bonito En el escenario Mi primera impresión de ti Que haces un poquito voladito ¿Qué significa voladito? ¿A lo sí? No, no, no Como tipo Fuckboy, pero sin ser fuckboy No, no es cierto No eres Ni eras Solo tenías finta Ya paré en este video Terminando de aquí Vamos a terminar peleadito Pregunta importante ¿Qué quería ser de niño? Futbolista De muy niño, sí Doctor Sí Sí, las dos Y es youtuber Y terminó siendo youtuber ¿El destino quería esto para ti? No creo en el destino Soy un chico de verdades No, no es cierto Sin creer en los cómics Que vayan Esta está rara ¿Qué es lo que menos me gusta de ti? Que te regaño Es que es muy regañona O sea, ahorita me estaba regañando Arreglate el cuello Vienes bien fachoso No, a ver Sí, me venía regañando por todo Pusiste palabras en mi boca Nunca dije fachoso ¿Qué dijiste eso? Dije, ¿ese cuello qué? Y yo a ti no te dije cómo venías Porque yo me veo fabulosa Sí, pero yo también No, sí, pero yo también ¿Qué me sé? ¿Qué fallos de nadie celebra? Y no me la contestó ¿Dónde nos dimos nuestro primer beso? ¿Qué calificación le das? ¿Y cómo fue? No es cierto No dice eso Contesta La pura verdad Según yo Ya empezamos Una vez que viniste Y te invité a comer comida italiana Y después fuimos al Monumento a la Revolución Creo que esa vez fue el primer beso Porque fue ahí Y aquí hay una foto que lo comprueba La requemaba No Fue un beso de amigos ¿Beso de amigos? Sí, beso de amigos como el de Qatar Cierto En la primera vez fue como Funcionamos mejor como amigos Y quedó así Y luego Estamos aquí Comprometidos Con nuestro trabajo No Es cierto Te quiero Yo también Que todos crichas ¿Cuándo es el cumpleaños de mamá escabeche? 12 de julio No Junio 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 Sí, sí, sí Junio Bueno, estaba cerca Sí, 12 de junio Es el cumpleaños de mamá escabeche Bien, bien ¿Cuál es la mejor manera de hacerme reír? Y no digas que con tus chistes Pues con mis chistes ¿Ves? Ahí está, ahí se reír Ahí está la prueba No, no No, hay otras maneras Criticando a la gente te re es muy fácil Le encanta criticar a la gente Chismosear Y chismosear Porque tú eres el señor chisme Tú eres el primero que me cuenta todo siempre Si por alguien estoy bien informada de todo lo que sucede en la vida de todos es por él A ver La neta Aquí no venimos a exhibir a las personas ¿Con qué creadora de contenido te llegaste a besar antes que a mí? ¿Con qué digas una? ¿Estás bien? No suelo besar creadoras de contenido No seas así ¿Por qué? No puedo hacer esto Un hombre no tiene memoria No, pero está bien Porque es valida tu respuesta de un caballero no tiene memoria Sí, no, no quiero quemar a nadie No se quiere quemar Esta pregunta es para los dos Dice ¿Qué es lo que más te gusta del otro? No es cierto Ojo de su madre No es cierto Me gusta que me hace reír mucho y que De hecho al inicio cuando recién empezábamos a salir Incluso cuando éramos amigos Me sentía muy extraño porque a mí nunca me había pasado que me dolieran las mejillas de tanto reírme Y entonces yo llegaba a mi casa y decía Me duelen muchísimo las mejillas de que todo el tiempo me estuve riendo con este vato Bien, bien, Grecox ¿Qué me gusta de ti? Además de que estás bonita Te gustan muchas cosas que a mí me gustan Que piensas en muchas cosas igual que yo Pero tú me entrenaste No, porque eso ya era desde antes Había cosas que nos gustaban desde antes Bueno, sí Me gusta que seas bailarina Me gusta que... Yo creo que eres la primera novia de la que me he enamorado de verdad Está llorando ¿Ya no esto era bonito? No aguantó No soporté, chica No, ¿no que la queso? ¡Qué bonito! Es que me da mucho asistimiento Te amo mucho Yo también ¿Por qué nos tardamos tanto tiempo en regresar? ¿Por qué? ¿Quieres que cuente la verdad? Me da miedo Ok Vale No, en realidad nos tardamos porque estábamos en terapia de planejamiento De cierto, no nos fuimos tomando sesiones, ¿no? Y nos enojamos más Todo mal Nos enojamos con la psicóloga Psicóloga, si estás viendo esto Volvimos y triunfamos Y no gracias a usted No es cierto Y resulta que había muchas cosas que perdonar, que superar y teníamos que crecer individualmente para poder estar juntos Teníamos que esperar el momento adecuado y creemos que es ahora, es hora de un lobito Yo sí quiero Niña coreana No, niñita coreana Mira, el 14 de febrero lo hacemos para que nazca en noviembre o diciembre Arpe, espérate, marzo, bril, mayo, junio, julio, agosto Ya lo planeé No, el noviembre no me gusta Que sea virgo Entonces ya, vámonos Tenemos poco tiempo Chicos, si les gustó esta dinámica No olviden suscribirse, darle like Y compartir este video Comenten también cuál es su parte favorita Yo soy Brian Descabeche Y yo Carolina Díaz Y nos vemos en el próximo video Chao, compartan el amor y la felicidad